¡Suscríbete! Y bueno, estoy más o menos preparado para batalla, pero con armadura de talar árboles. Así que nos vamos a talar. ¿Habían crecido? Sí, por supuesto. Ahí están. Vamos a talarlos. A ver si terminamos parte del techo. Para ser parte del techo, se me olvidó también, hay que hacer cuerda. Así que hay que estar pendiente de eso. ¡Ay! La rompí completo. Va a tardar mucho ahora en crecer. Bueno. No sé si tarda mucho o no vuelve a crecer simplemente. Cualquiera de los casos, gran error. ¡Ojo! Que ya no cabe más jugo. Vamos a tener que tomar de acá. ¡Uy! Perfecto. Y ahora le metemos un poco de consumo y quedamos como nuevos. Mutación detectada. Amo del césped. Vale, no creo que me pueda llevar todo. Ah, sí. Igual sí. Igual sí que sí. A ver. No, de hecho nos quedamos con un espacio. Mira qué bien. ¿No hay ninguno por ahí? Creo que no. Y por aquí, ¿no? Sí, no, no, sí. A ver. Ponemos esto acá. Ok. 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 Estoy cerrando los bordes porque así podemos continuar. ¿Vale? A ver ustedes, ¿cómo van? Tomar todo y... Tomar todo y... Lo mismo aquí. Vale, 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 vale. Hay los perritos que les gusta de repente ladrar en horas de grabación. Pero bueno, ya está. Nada que hacer. Vámonos por más, más, más tablitas mientras se hacen más, más cordelitos. Es que ahora sí estamos produciendo bien. Ahora estamos avanzando un poquito más como corresponde. Lo que tengo que tener cuidado es de seguir talándolos completos porque ahí sí que me pueden terminar complicando la existencia. Ya, ahí nomás. Igual este era pequeño, talarlo completo, me hubiese dado igual. Ay, no. Ahí sí. Pequeño y el de allá grande. Así que yo creo que descansamos a hacer este y el otro. ¿Puedo decir eso? Yo creo que eso parece que eso es lo que sé hacer. ¿En serio? Y una más Ay, cayeron algunos al agua Oquito con eso Nos va a sobrar espacio Quedan ya los demás que quedan Son con pelear con arañas Miren, otra de estas chinitas Catarinas en el juego Chinitas en Chile Y bueno, otros nombres en otros lugares Si dejo esto rápido La mato Ojito Si dejo esto rápido Voy a matarla ¿Para qué? Para tener más partes Por si acaso Uno nunca sabe A ver Vale, ¿dónde estás? Escucho Ahí está Está cerca de casa Uy, le quité harto Vale Me voy a romper el bloqueo Si no la mato ahora Vale Dos partes me dio Pero bueno Mira Mira, mira Al menos se cumplió la parte Lo de Matarla Esto era con la Z Ahora sí me va a tocar Pelear con alguna que otra araña Para Para seguir talando Pero que Que se haga lo que se tenga que hacer Así funciona Ajustar la cuadrícula Mira Está bien eso Recién lo vengo a leer Podría haber usado Control Let A ver si lo tengo así Ah, no sé para qué sirve La verdad Que se haga lo que se tenga que hacer Así de simple No, con esto es mejor Ya, fallaste Oye, ¿por qué de repente Me atacáis una Y de repente me atacáis tres? Vale Muerto Y tú siempre atacáis tres, parece No me da igual Yo sé que estoy con el traje de hormiga Cuando tenga mi traje Cuando me ponga mi verdadero traje Ahí las quiero ver Lo siguiente me matan Todos Esto es una hormiga Vale Vale Estoy lejos de casa A ver Esta es Grande Vengo a buscar los siguientes Que falten Así de simple Vale Vale, vale Catorce Catorce Y esto completito Y creo que no me quedaron más Si quedaron los vengo a buscar luego Vamos a terminar Yo creo que parte importante Del piso Con esta farmeada Y ya tengo el traje de Katarina Así que Farmeando esta Ya podemos ir a investigar el árbol Y luego ya Cuando Terminemos de investigarlo Muy probable que Volvamos a tenerlos crecidos Como para seguir Por esa parte Vamos Bastante Bastante avanzados Bastante bien Quedó Un jorje de casa A ver A ver A ver A ver A ver Ay, me confundo Siempre Siempre lo mismo Igual se hace con pasto Así que podría Hacer yo también Aunque es pérdida de material esto enorme Pero mira, con el tiempo lo vamos a ir Mejorando eso ¿Qué arma puedo hacer? Ah, bueno, las dagas de hueso Cridente de hueso Tier 2 Estas son para usar submarinos, ahí lo hice Todo esto es para usar en el agua Esto es una linterna para el agua seguramente Está bien Está bastante bien A ver Ok Eh, voy a hacer yo de No De estas Mira, podría haber hecho un montón Ahora que tengo esa maquinita Que la debía haber hecho hace tiempo, ¿ya? Se hace mucho más rápido Porque no tengo que estar recogiendo pasto O sea, al contrario Puedo recoger pasto Y transformarlo en En lo que yo quiero Mira, se hace rapidísimo Eh Vamos a talar otro poco Ah, todavía me queda Ya Ya entendí Ah, termina teniendo más Es broma esto Que con más cuerda Que con madera Vale A ver Vamos con este A talar un poquitito más Yo creo que El último Sí, es verdad Vale, ahí está El árbol Queda otro allá Creo que había uno por aquí Pero lo tengo cartelado Seguramente completo Gran error Aquí me va a tocar pelear Así que lo que corresponde Es que me manda un ventaje En esa vida no Miren, lo tengo ahí Si puedo evitar la pelea Mejor, pero Igual está durmiendo No, está parada Creo que esperando No, está durmiendo parece Vale, puedo evitarla parece Vale Vale Ahora, si te pones a gritar así Difícil Corramos lo más posible Ya, aquí no voy a poder evitar Pero ni de broma Una pelea Ah, en manera que la evite La pregunta es ¿Solo es una araña pequeña? Ojalá que sí Si son dos Igual se me complica Espérate Ahí ya está La escucho Pero al menos no la veo Esto es palito, no Uno cargado Todo el power No queda nada Me da para este Este suelta cuatro Incluso me va a dar para más Pero no No hay más ¿Qué quieren que haga? No cayó ninguno por acá Da la impresión que no Da la impresión que no A ver Bueno, me quedo espacio para uno La verdad Solamente uno Buen rendimiento Ni tan mal Vale No pasa nada Tuki tuk 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 ¿Puedo tomar agua con una pila en la mano? Creo que sí, ¿no? No A ver De este lado Y se acabaron Corre por agua, amigo Corre por agua Y por comida, mira Esto si uno las deja Y no las saca Lo que pasa es que Aparece una hormiga Y se las comen O se las llevan Hay que estar atento De hecho Ya tengo comida Tengo varias cosillas El techo Lo avancé bastante Y ya quedaría después El segundo nivel Ya se entiende Cuál va a ser la zona de cofres Mira, tenía tallos Si no lo terminé Vamos a hacer eso Vamos a... No, no, no Primero vamos a cambiarnos de ropa Para estar listos Para salir temprano en la mañana Al árbol Veamos Todo esto Me lo llevo Equipar 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 Lo de hormiga Lo dejo Ahora Z Vale ¿Qué me queda? La seda La voy a dejar Hay que dejar cosas Lo demás Comida Flechas Sobrevivencia Prácticamente Ya, está bien Vamos a... A ver qué tal esto Vale Me gasté todo el pasto Ah, no Queda pasto todavía Un montón Mira la cantidad Que saca De estas barritas de pasto Que los tengo Prácticamente Aquí afuerita Está rota Esa máquina Está muy buena Ya Empezamos a hacer Más de estos Que se ocupa Para todo Y esto también Si me lo gasto rápido Mejor Así ya no me confundo más Qué mejor Y... A dormir ¿Qué hora es? A las 5 No sé si me va a dejar No No me deja todavía Todavía me queda un montón de pasto Si esto está rotísimo Ya Está rotísimo Y muy funcional La verdad Estación de herrería Nanana Vale, tres minutos. A las seis entonces es el mínimo tiempo que tengo para dormir. O sea, puedo dormir de seis a seis, doce horas prácticamente. Como para que no descanse nuestro amiguito. ¿Y ahora? ¿Saben qué estaba pensando? Que me podría haber tratado de hacer la lanza... Antes de ir, la lanza fuerte. Nah, tenía que haber matado abejas para eso. No. No, no, no. No hay manera. Vamos a ir como estamos. Con todas las ganas y entusiasmo. Vamos a partir comiendo esto. Eso. Vamos a ver si tenemos jugo porque el jugo alimenta un poco. Entonces nos curamos la sed y además alimentamos eso poquito que falta. Sin tener que gastar recursos de comida. Y tenemos bastante jugo. Otra más. Y ahí quedamos. Y mira, quedó más jugo incluso. Y a salir. Cosas que no tengo en torcha. Pero quiero con todo corazón intentar lograr hacer todo eso de día. No quiero involucrarme de noche hacia allá. A los arbustos. Qué bueno empezar a ver el mapa como fuera del mapa. Como bien lejos para poder ubicarse más fácil. Por aquí había un insecto enorme porque se estaba moviendo todo. Como siempre digo, si los podemos evitar mucho mejor. Uy, un jugo, miren. Y ahora sí que vamos full. Una catarina. No la quiero. De momento. Ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Muerto. Muerto. Nada más. Nada más. Y aquí ya no veo... Si voy bien o mal. Porque me tapa mucho el pasto. Creo que voy pésimamente mal. Ah, no, voy bien. Voy bien, voy bien. ¡Wow! No quiero pelear con eso. No quiero pelear con eso. Aunque tenía que matar... No, tenía que matar bombarderos creo. Por lo que quería hacer. Ya ni siquiera recuerdo qué es lo que quería hacer. Estoy llegando sumamente rápido al lugar donde tengo que ir. Eso es bueno. Vamos a tener un montón de tiempo. Pero ¿saben qué me he fijado? No me sale el símbolo de exclamación. Ah, aquí ya lo revisé. A lo mejor es el laboratorio. Claro, era el que vi. Por eso ya no me aparece. Creo. Creo que funciona de esa manera. Lata de la... ¿Esta no había venido? ¿Cómo que no había venido a este lugar? ¿Qué hay acá adentro? Ah, no hay nada. Hay barro. Bueno. ¿Estoy bien? Sí, estoy súper bien. Hay cosas que no había visto. No sé por qué. Ah, piedritas no. No me interesa. Hay barro. Vale, ahí está el laboratorio del principal. O sea, no el principal, sino que el primero con el que nos encontramos. ¿Qué hora es? Van a ser las 8 de la mañana y ya estamos aquí. Así que bastante bien. Bastante, bastante positivo. A ver. Vendas tengo un montón. Flechas tengo un montón. Comida y agua tenemos. Ah, que se nos quedara. No. Podemos continuar. Vale. El cable nos va como guiando un poco. Casi me caigo. Ah, pero ahora tengo para poder salvarme si es que me caigo. Igual la idea es no caerse. Si ya se complica la vida, nos salvamos. Si puedo evitar todos los huevos, mejor. Ahí hay una tirolina conectada con otra parte. Imagino que habrá que llegar allá. Conexión bloqueada, ok. Conexión bloqueada y a esa puedo. Ya conectada. Conexión bloqueada, conexión bloqueada. Ya conectada. O sea, ¿me puedo tirar por allá? Ah, amigo. Necesito romper una tela de araña. Vean huevos acá, ¿no? ¡Mas pequeños luchas! ¡Mas pequeños luchas! ¡Mas pequeños luchas! ¡Mas pequeños luchas! Creo que si bajo por acá no puedo volver a subir. Sí. Con cuidado. Ah, lo otro sería tirarme hacia allá y continuar mi camino. Que, por cierto, lo puedo hacer porque tengo para planear. A ver, vamos con esto. ¡Ay! ¡Ay! Esto, de repente, tengo la sensación que me... Sí, dan cosas random. ¡Qué loco! Como que te dan la tela de araña, pero también te dan cosas random. ¡Ah! Pero tengo... Ok, tengo que fabricarlo. Justo andaba con algunas porque, claro, se me quedaron. Pero no, no, no. Hay que fabricar eso. Ya, ya entiendo. Hay que venir de vuelta, entonces. Claro. A ver, podemos hacer esto e ir a revisar aquello. Ya que estamos con intenciones probablemente de volver. 100 de ciencia. Aquí puedo dormir, rojito. Increíble. Ay, pensé que me iban a encontrar sed. Tiene bueno. Vale, aquí hay como de todo. Es como un... La comida. ¿Sabes qué sucedería a Puerto Más? Ah, mira cómo sea. Oh, y cómo me encantan en violar mi espacio de trabajo. No puedo tomar un solo staff sin estar en sus espacios confundidos. Estoy gastando el día de hoy, correr, climbando, sobreviviendo. Traverse este labo rompido, toda la casa, por eso, ha become untenable. Pero, tal vez, mis amigos de espada mantienen la clave a mi cruz. O sea, ya son como caminos alternativos, según yo. Ah, que da miedo caerse aquí. 500. O sea, ya puedo hacer lo que quería hacer. Puedo de sobra. Y ojito, porque... Ahí llegó el jugo que quería llegar. Ah, ok. Pero es que allá, la gracia que hay ahí es un molar. Y aún no puedo... Uff. O no puedo subirme los molars. Y de hecho, quizás se suba por acá. Sí, correcto. Ah, no, tampoco. Uff. Ya, por acá ya. Basta de locuras. Vamos de nuevo. Y a esa ya fui. Y a la otra no puedo ir, tengo que hacer algo de seda. A esa sí, a ella no puedo, tengo que hacer seda. Que vamos a ir en algún momento, pero ahora no. Evidentemente. Me quedaría ir hacia allá. Y hacia allá puedo hacer esto. Vale. Hay arañas. Ya el peligro, ya no es caerse por el disco de la or... Miren. No sé si este es el camino, ¿no? Pero... O sea, obviamente es un camino. No sé si... El de la misión. Más que misión, el del objetivo. Más que la tela de araña que hay ahí. Más que la tela de araña que hay ahí. Vale. ¿Cuántas van a haber? Si yo le pego a esto, parecen más, ¿cierto? Aparecen cosas random y hay cosas random buenas. Está bueno romperlas. Después me manda un vendaje. Saco de gas de chinges. Aparecen cosas random y parece que puede aparecer cualquier tipo de cosas random. Así que está bueno romper esto. Ay, está muerto eso. Vale. Ay, ojito. Que me puede salir... Seda, tal vez. A ver, mandémonos una venda. Algo que no tenga... No, creo que no ha salido todo. Cosas que he investigado ya. Bueno. Vamos a ir por la experiencia. Llegamos allá, sí. Aquí tiene que haber un... ¿Qué es esto? Creo que me estoy metiendo en un lugar que no debería. Lo que no debería. Ah, que asco Sandra, te madre en cría, pero no lo puedo tomar Ah, yo creo que esto es tal vez más adelante Y aquí tiene la pinta de que va a aparecer un boss Pero la reina de todas las reinas de las arañas Qué asco Hay que acordarse que donde está el Frisbee, en los arbustos, está eso Bueno, continuamos el camino Todavía sigue Vale, aquí abajo pareciera haber un laboratorio Hay experiencia ya ¡Esto es increíble! Los pequeños espacios damos el riesgo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay algo acá arriba, ¿no? Nada, pero no sé si Si es preparativo A ver, imagino que será por aquí Sí, está hecho como para seguir subiendo Vale 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 Ok No No Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ay Eso, ahora tengo más Esos espacios Los espacios fueron malos cuando se me gustan los espacios ¡Ay! Inventario lleno Bueno, viendo que me caí, tal vez podría aprovechar de volver ¿Qué hora es? Las 2.48 Voy a explorar aquí abajo y volver, yo creo Una experiencia y parece Tengo inventario lleno, por eso no me quiero quedar A ver, si transformo todo en fibra igual me conviene Elaborar Ah, ¿por qué tomé? Sí Sí Ya, vamos a subir, vamos a subir Ya estamos aquí y son las 2 de la tarde Además tenemos comida, tenemos de todo Vamos a subir Oye, qué arriesgado tú andando por aquí Mármol quebradizo Vale Tengo uno de mis perros ladrando pero Prácticamente de donde estoy yo Esto tiene pinta de ser enorme Que hay una entrada por allá Hay una batería, hay más cosas por allá Es que todo lo que cubre Partimos aquí Y llegamos prácticamente avanzando todo esto Ok Ok ¿Qué? 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 ¿Qué me dio ciencia pura gratis? Ah, y hay un enemigo Hijito Esto no abre Uy Uy, gasté otro Ay, así es como ya nos quedan solo 6 Vale, eso no abre Entonces seguimos por el árbol No pasa nada Casi gastó otro Creo que por ahí no se llega ¿Vuelves por acá? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, eso Ya Uy No sé cómo hice eso Ah, mira Un molar de oro Uy, llegó ¿Qué? Uy, atravesó pared Vale Vale, lo bueno es que me dan un montón de ciencia Estas cosas Esa flecha está indicando Creo que hacia allá Pero vamos a hacer todo lo contrario Porque somos locos No Uy, voy a tener que hacer este salto Difícil de nuevo Ay Me quedan 4 Jejeje Ah Uh, buena Molar de leche Sin romperlo Porque estaba roto Un pedazo de papel cortado Con una parte de una palabra O algo Este dice T19 Perfecto ¿Será alguna especie de clave o quest? ¿No hay nada más aquí? No Y seguramente caemos a un lugar bastante feo Pero pareciera que no hay otra forma de volver, ¿no? Ah, sí que se puede Creo O hay que caer simplemente A ver Igual hay veces que en la vida hay que dejarse caer Bueno Pudo ser peor de lo que pensé, la verdad Está bien Ay, de nuevo hay que hacer este salto Igual No es por acá Ay, no Debería haber caído en la hoja Debería haber caído ya directo No creo que pueda volver desde acá Pero nunca sabe Ah, imposible Mal donde caí Me sigue gustando la lanza porque Efectivamente es más rápido Y tiene más Tiene más rango Ay, me cansé Vamos nuevamente hacia arriba Es que ese salto está demasiado complicado Creo que ni siquiera era por acá Bueno A ver, y si paso Agachado por aquí Está más fácil la verdad Hacer eso Ya, y para allá Ya fuimos y había una letra Por acá Hacia abajo Experiencia Y esta puerta está cerrada Vale, entonces Vamos descartando caminos Este ya lo tomamos El hacia abajo ya lo tomamos Vamos hacia acá Si acá no se puede Solo queda hacia arriba Esto me da enciencia pura Están buenos Está bueno venir a farmear ciencia aquí Y miren Hay harta araña muerta también Por ahí Por acá Por allá Y aquí hay tres caminos Se vuelve a poner difícil esto Tatuilla de ¿Qué hago por eso? Mutación detectada Jeje Vale Ok Pedazo de Nora Pedazo de Gil Cien más de experiencia Uy Esto ¿Dónde me lleva? Tiene una pinta De que Me voy a Caer A ver Vamos a evitar Ese camino De momento Está este camino Seguirían dos también A ver Veamos Vale Otro papel Y menos contiene Ok No entiendo nada Pero Vale Me parece bien Bien por ti Tendaje Comida Topografía Oye Ahí Está sonando Como si Hay que ver Alguna muy cerca Ah Y una acá arriba Y por acá ¿Puedo subir? No Está muy loco Eso Seguramente Ay Porque hice eso Y ahora ¿Cómo? Bueno Puedo hacer esto A ver Ah Qué bueno que Gil No me den nada Realmente Y me den Experiencia Siendo honesto Me sirve más A ver Ahora sí que estoy Enredado Porque Tenía como Memorizado Donde iba Pero Con este último Cambio Vale Vale Fue justo arriba De donde Estaba antes Entonces si Trato de No ¿Cómo podría Entrar Sin Sin verme Afectado Por ahí Podría Entrar Deslizándome Por acá Derechamente Podría Seguir Subiendo ¿Qué es? ¿Es un Molar? Claro Que había Un molar Pero es que No tengo La herramienta Qué triste Que no Este La herramienta Yo creo Uy El riesgo Que tomé Y no sirve De nada Ay Qué error Qué error Qué error Que hice Qué error Más grande Con este Ya me dankeando Solo dos Vale Menos Volvió Entrar Pero Perdidísimo Creo que había Subido No No Por aquí No Por aquí No he ido Ni Ni de broma Por aquí Tengo que haber ido Sí Por acá Por acá Estaba Sí Vale Aquí se puede Oh No 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 A ver Es que tal vez Libero puertas Haciendo esto Sí Correcto Otro número Ahí Estoy durmiendo Una araña Laboratorio Arbustos Lo encontré ¿Crees tú La que duerme? ¿Cómo que me entró todo? Eso es imposible ¿No? ¿Cómo que me entró todo? Aquí se puede Fabricar Cosas Vale Puedo analizar Cosas No puedo hacer nada Ah Las puertas Que están bloqueadas Ya entiendo Las puertas Que están bloqueadas Tengo que abrir Las del otro lado Para quitar Las tetas de araña O sea Es bueno ir quitándolas Telas de araña Entonces ¿Y eso qué se supone que es? Vale Las flechas me indican Que vaya por esa puerta Según yo son flechas Pero mira Vamos a ir quitando Más tetas de araña Se abran todas las puertas A ver Por aquí llegamos A lo más alto Material de construcción Vale Aquí es como para hacer Un Aquí es como para dormir ¿Qué me pide? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Cobertizo Me pide Ramitas Dos ramitas Y Tres hojas de trébol ¿Hay ramitas? Te diría que no hay ramitas Yo te diría que hay De todos menos ramitas Qué mal Y la cama ¿Puedo hacer cama? Ah Estornude No Creo que puedo hacer una cama No No puedo hacer una cama No sé qué hacer aquí Chicos Lo otro sería tirarme Impulso de estupidez Tiene que ser Y volví Y volví a estar aquí Qué mal Ah Si ese impulso No No fue lo correcto Uh Ah Pero puedo volver Yeah Vale Puedo entrar por acá Entiendo Ya Para acá abajo ¿Dónde se supone que bajo? Estoy pero enredadísimo A ver Subamos Subamos Sigamos Sigamos subiendo Ah Vuelvo a bajar Uff Qué enredo Aquí suena como experiencia Parece que justo no era para acá Jeje Ah Ah bueno Aquí no se puede dormir No A ver Sigamos esas como flechas que inventé yo Que son flechas No No me No me Suena que sea para allá La verdad Voy a dejar esa opción Como final La de Seguir supuestamente Esas flechas Que yo digo que Son flechas Pero realmente De flechas no tienen mucho Mucha pinta A ver Este es el Super laboratorio Ah Hay 10 cositas ahí Pero estoy con el inventario lleno Vale Esto no me sirve para nada Tiene que haber algún computador Algo Uff Ahí hay experiencia Vale Se puede seguir por ese camino A un lugar que lo hemos ido Pero Podríamos tocar con eso Hay que botar eso Botamos eso Aquí sí que estuve ¿No? Uff Ay Qué enredo Sí Yo te diría Que acá estuve Igual no estuve Aquí Acabo de estar acá Qué locura Qué laberinto Más loco Vale Volví aquí Hay experiencia Ahí Vamos a tirarnos Ya Si no No vamos a saber Lo que nos espera Hay otro papel Así que vamos bien Vale Vale Menos Ur O sea De guion En realidad Yo creo Teníamos que llegar aquí De todas formas Porque había clave Sentido Muchas gracias Yo no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Vale, vamos a abrir otra puerta La flecha me indica que vaya de vuelta Ya, abrí otra puerta Es un molar de... Ah, creo que abrí la... Para entrar desde el principio Creo que me devolví mucho Pero va bien la cosa Aquí me tiré, ¿no? Ya tengo que volver a tratar de llegar a ese lugar donde estaba la batería Porque siento que para allá es ¿Hay una batería por ahí? Vale, aquí están todos los materiales existentes ¿Esa ramita no es? No Y por aquí ya me tiré No funcionó ¿Puedo salir por acá? ¡Ah! Ah, no hay un techo No, por aquí no Uf, tenemos sed Señor protector... ¿Puedo tomarme este para hacer más espacio? ¿Me cura la... No me cura la sed esto Bueno No sé lo que era entonces, pero ya no está Vamos a tomar agua Y tomar agua Ya, me quedé sin agua Así que tengo que buscar una solución Está este que sube Este está... Está interesante Allá quiero ir Fuga del laboratorio de arbustos Descubriste fuga... ¿A dónde? ¿Aquí? Ah, aquí no ha estado, ¿no? Aquí sí ha estado ¿Cómo que descubriste fuga si... ¿Cómo que descubriste fuga si aquí ya estuve? ¿Qué tipo de fuga es Furi? Ah, aquí ya estuve un montón de veces ¿O no? Siento que estoy dando una cantidad de vueltas en círculos Que no tiene sentido Venga, hay fibra Fugo Quiero llegar allá ¿Cómo llego allá? A ver, subiendo No llego allá subiendo Ah, están en la subida Solución ¿Cómo es posible? Ah A ver Si hago esto ¿Pero aquí no se puede o no? De aquí Quiero tirarme hacia allá ¿Será muy idiota si hago esto? Posiblemente Posiblemente si fue idiota Idiota e imprudente Probablemente Yo creo que tenemos que estar de afuera Para poder entrar bien Ahora sí Tal vez llevo a esa De ahí Hay otra más ahí Dian, tú estás fuera de afuera Veo algo, veo algo, veo algo, veo algo interesante Veo algo interesante aquí Perdón Es completa A ver Creo que encontré algo Me estoy pasando en el tiempo Pero es que esto está Está más largo Es que De día en lo partido De hecho A lo mejor Desde el comienzo del video Vale Tenía todas las claves Sala de datos De investigación Encuentra el superchip De los arbustos Acceso autorizado No sé qué pasó Tenemos esto Y vamos a llenar la cantimplora Ok, vamos a meter lo que sea Ahora sí nomás todo Vale ¿Y aquí qué hay? Vale Vale Encontré el superchip Que creo que era Como la función De todo esto Disco Ok Un disco Duper No sé qué Encontré el superchip Y el disco Duper Superduper No sé ni lo que dicen Pero creo que encontré Todo Chicos Y es locura Pero lo voy a dejar Acá el capítulo Entonces En el próximo Voy a tener que ver Cómo me devuelvo Pero ya tengo recursos Y estoy bastante llenito Así que muchachos Si les gustó esta serie Recuerden dejar su like Compartir Suscribirse Y estoy hablando Sobre la historia Pero bueno Ahí me mutan a mí Y la leen si quieren Porque mientras me despido Voy a dejar que hablen Todo lo que tengan que hablar De juego Ahí terminaron Y nos vemos en un próximo episodio Muchachos Un fuerte abrazo Si quieren ver más sobre mí Más sobre algún otro juego Pueden revisar la lista De reproducciones Ahí hay unas cuantas series más Y algunos otros jueguitos Nos vemos en un próximo episodio O anda ahora mismo Y ve algún video por ahí Cuídate mucho Fuerte abrazo Bye bye